En este video vamos a resolver un problema de la serie de ejercicios propuestos sobre límites laterales de una función que se encuentra en tareasplus.com Nos piden encontrar el límite x-2 sobre el producto de x más 2 por x-1 cuando x tiende al número menos 2 por la derecha Recordemos que cuando nos dicen que x tiende por la derecha a un número nos quieren decir que si dibujamos a menos 2 en una recta vamos a tomar siempre valores mayores que menos 2 pero muy cercanos a menos 2 y sin tomar menos 2 quiere decir números por el lado derecho Entonces vamos a comenzar a resolver y simplemente necesitamos reemplazar directamente pero sin olvidar que estamos tomando números muy cercanos a menos 2 por la derecha entonces nos queda menos 2 por la derecha menos 2 menos 2 por la derecha más 2 por menos 2 por la derecha menos 1 Ahora observemos lo siguiente Tenemos números muy cercanos a menos 2 por la derecha quiere decir que siempre vamos a tomar valores un poquito más grandes que menos 2 o sea menos 1.9 menos 1.8 quiere decir que el valor de restar números muy cercanos a menos 2 pero mayores que menos 2 y le sumamos un 2 van a ser valores positivos siempre va a sobrar un poquitico que queda positivo en este segundo paréntesis tenemos menos 2 menos 1 ese sí lo podríamos dejar como menos 3 y en el numerador tendríamos menos 4 nos quedaría cancelando estos signos podríamos escribirlo aquí enfrente menos 4 por un valor positivo y un menos 3 esto es una representación simbólica de lo que está pasando en nuestra función pero realmente no es exactamente estamos hallando el límite cuando nos acercamos mucho a menos 2 entonces simplificamos los menos y nos quedaría 4 dividido un número muy pequeño positivo ese número tiende a infinito así es como llegamos a esa conclusión y vamos a observarlo en una gráfica para tener mucho más claro el concepto si observamos la función podemos ver que la función que sana el límite está de color amarillo y en nuestro caso tomando un límite cuando nos acercamos con x por la derecha la función completica está tendiendo a más infinito en caso de que nos hubieran preguntado de pronto por la izquierda la función hubiera tendido a menos infinito el límite en menos 2 de esta función realmente no existe pero por la derecha da más infinito esa sería entonces la respuesta de nuestro límite lateral que resolvimos de manera bastante sencilla usando la definición y observándolo en una gráfica los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos de límites laterales de una función la función la función Gracias.